bienvenidos al canal en esta ocasión con un vídeo informativo al respecto de hardware de lo que necesitamos mínimo para poder jugar el mínimo hardware que se necesita para jugar si de pronto estás esperando que te vaya a hablar de raíz en toda su generación o de la treceava generación de él y no te voy a hablar de ese de esas de ese hardware todavía hablas de hardware más asequible a tu presupuesto dejaron que tú puedes adquirir fácilmente y que de verdad se consigue a buen precio ya que en la actualidad como ese hardware para cierto público ya está un soleto no lo adquiere lo que deja a nosotros los pobres mortales en una buena posición para adquirirlos de salida les digo muchas veces este hardware no va a poder correr algunos juegos modernos que ya están destinados para trabajar con una tecnología distinta a la que se trabaja pero no por eso quiere decir que no vas a poder jugar si vas a poder jugar solamente que con una calidad gráfica tanto más baja y me dirán algunos nada pero entonces qué hago yo si el juego no me corre con un realismo mágico y una cuestión y una situación pues amigos si tú quieres que el juego te corra una manera tan realista pues ya te tocaría pues por lo menos no con bajo presupuesto porque cuando tú quieres que ya un juego te corra a un realismo máximo ya sí o sí obligado tienes que optar por el tope de gama tope de gama así así directamente te lo digo porque porque bueno la mayoría de los juegos traen una realidad que consume muchos recursos y tiene pronto para lo que yo te voy a hablar ahora no está destinado ese hardware con ese hardware no va a poder mover ese ese alto realismo que tú quieres en un juego si es que lo estás esperando yo te vengo a a hablar más que todo de hardware que tú puedes conseguir en un mercado de segunda mano y digo de segunda mano porque de verdad ya son equipos que de pronto han desechado más que todo en empresas de donde podemos sacar estos equipos por ejemplo te vengo a hablar de un computador que en el vídeo de las tarjetas gráficas locos hablé hoy se mención de él por encimita y era del élite de ex yo le packer 600 pro es un equipo de oficina low profile o sea de bajo perfil que cuenta con un procesador y 5 de cuarta generación a 3.4 gigahertz viene con 8 gigas de ram y con una fuente que entrega 500 vatios si no estoy mal es un equipo de combate es un equipo que yo tuve uno testeando porque me prestaron uno para que lo testeara y le acomodé una tarjeta que ya también traje al canal la r7 450 4 gigas de ram y perfectamente movió algunos juegos incluso juegos modernos no con recursos con gráficos altos perdón no con gráficos altos pero por lo menos si era disfrutable a una tasa de fps buena no no alcanzaban los 200 400 fps pero si mantenía un tope entre 40 50 30 se mantenía ahí y el juego era disfrutable entonces estos equipos en el mercado están que abundan los consigues como pan caliente ahora mismo porque las empresas están cambiando su gesto y esos equipos se consiguen por lo menos acá en colombia que oscilan entre 400 500 600 mil pesos dependiendo el combo que quieras armar lo que si solamente te interesa la la torre como tal lo consiguen más barato pero si ya tú quieres por lo menos la torre más el teclado más el ratón más el monitor ya tendría otro costo entonces este equipo es un equipo que está destinado para trabajo pesado les decía yo ante uno a gamer lo tuve trabajando en un equipo que aguanta largas tandas de juego porque el procesador no se calienta la verdad es que para la disipación que tiene el procesador no se calienta para nada salvo el espacio que es un espacio muy reducido trae una sola bahía para disco de 3.5 sata y te deja una bahía pequeña para un disco 2.5 un ssd que perfectamente cabe ahí no tiene más espacio ventaja que tienes que puedes llevar las memorias puedes expandir las hasta 32 34 slot a ddr3 y puedes expandir hasta 32 gigas que nos acepta perfectamente qué qué equipo de producto que de no no quieras uno de estos una maestro te quieras un portátil bueno pues te recomiendo también un portátil el el asus x 441 d la serie de la serie notebook de asus ha salido por lo menos yo tengo uno más salido muy bueno trae una aceleradora geforce 920 mx a dos gigas tiene un procesador i5 de séptima generación este equipo por allá del año 2015 es algo ya viejito pero todavía responde a ciertos juegos modernos desventaja que tiene solamente trae un solo slot de memoria no se le puede no se le puede colocar voy a mostrarles acá acá tengo no se le puede colocar más de 8 porque sí no se le puede colocar más de 8 8 migas ya extrae 8 gigas en la misma placa entonces no se le puede colocar más más memoria o sea salvo que consigas una ddr4 que sea de 16 y ahí ya así se podría se podría colocar pero ya viene con con 8 le puedes adaptar 8 más y ya serían 16 por lo menos este equipo que yo tengo está a 16 16 16 gigas tengo y puedes ahora también hacerle un upgrade quitarle la unidad de decidir y conseguirte un un caddy que le llaman que es como una unidad decidir pero salvo que se le puede colocar es un disco y perfectamente calza en el sata entonces este equipo de eso de portátil es muy bueno yo lo recomiendo la verdad es que lo tengo me ha salido muy bien es más para editar los vídeos los estoy editando con este equipo y me va perfecto entonces quería mostrarles acá el caddy a ver si yo aquí en esta pieza que está acá si no me abre la página de mercado libre bueno aquí me abre el mercado libre esto es el caddy bien así por lo menos no están costosos 20 mil pesos y bien así entonces y aquí nos da la opción para poder colocar otro disco fuera de que ya tenemos para ampliar a este equipo costo de este equipo aquí en mercado libre lo he visto en entre los dependiendo el estado lo he visto en muy buen estado entre 600 700 mil pesos pero es un equipo muy buen equipo que sea para nada malo un equipo muy bueno desventajas del equipo bueno la disipación que tiene no es muy buena que digamos no es una disipación que va a sacar el calor así tan porque la verdad es que su base es totalmente sellada la base no tiene ventilación por ningún lado abajo está totalmente sellado entonces la ventilación es por un costado si vas a jugar si va a ejecutar juego en este equipo específico te estoy hablando que es de la sus x 441 trata de que las rondas de juego no sean tan extendidas y cuando lo hagas preferiblemente hazlo sobre una base sólida y que el equipo se ventile nunca sobre de pronto esponjas colchones colchonetas o almohadas porque se sobrecalienta qué otra cosa le tengo sobre este equipo bueno sí que apenas haces el cambio de disco mecánico porque viene con disco mecánico le hace el cambio a disco de estado sólido pues ya te trabaja todavía mejor con la con la con las memorias que ya tiene de 44 ddr4 a 8 a 16 si logras conseguir desventajas la batería la batería está acá adentro que está dentro del portátil no se retira el procesador es embebido en la placa o es pegado a la placa y la memoria que trae por de fábrica también está pegada a la placa trae un solo slot de memoria para expandir eso en cuanto a estos equipos bueno en cuanto a procesadores ahora hablemos de los procesadores porque mucha gente también pues dice bueno yo tengo de pronto una voz de tercera generación tengo una voz de cuarta generación quiero actualizar me como hago que le coloco bueno si tú tienes una voz de tercera generación y tienes de pronto un i3 de tercera generación puedes pasar a 17 de tercera generación y 7 37 70 a 3.9 y aumentar la memoria hasta 16 gigas en ddr3 acompañado de una gráfica d mediano presupuesto puede ser la r7 450 si tienes un poquito más de capital y puedes acceder a una 10 50 ti también te la recomiendo va perfecto y si tienes para una 16 50 todavía mejor y no son tan costosas porque recordemos que la serie la serie nvidia la más costosa es la rtx que es la que está arriba o sea ese es el tope de gama es como decir tenemos en carros bm normal bm y tenemos bm serie m que es así es el tope de gama o en como por ejemplo en en force tenemos el post sencillo y el post gt que es la serie más tope de gama entonces acá sería rtx en tope de gama esas rtx están oscilando aquí en colombia el precio precio que he visto aquí les voy a compartir un precio de de la rtx la última que salió la 40 90 en el mercado libre buscamos la a ver el precio que el precio tiene aquí en colombia acá me está dando un precio de 2.099 euros dependiendo las gigas que la que la que la que la tomes pero no me interesa en euros me interesa ahora mismo en precios colombianos vamos a ver en mercado libre a ver si la consigo acá en mercado libre esta es la 16 50 super también es asequible a ese precio 1.500 toda la gente que puede pero mire aquí tenemos esta y ni siquiera es una marca como asus o msi sino pny no sé de dónde vendrá esta gráfica 40 90 a un precio de 12 millones 500 así lo que te vale un auto usado 12 millones 500 o sea con 12 millones 500 compro una xbox series x o una una play 5 cierto si lo ven desde ese punto de vista entonces para nosotros los pobres mortales eso como que está muy muy fuera de rango entonces es mejor hacernos a una a una a una 10 50 que se puede conseguir entre un millón de pesos o menos dependiendo si tienes que poner de descuento con la tienda que lo vayas a conseguir o si la consigues en el exterior te puede salir más barato si nosotros acompañamos un procesador de estos que le digo a tercera generación de una de estas tarjetas pues perfectamente podemos mover juegos juegos modernos pero no con con recursos altos sino con recursos medios bajos o hasta un poco medios altos hasta donde se pueda porque hay que tocar ciertas cositas ciertos parámetros que están destinados para esas tarjetas de alta gama que se pueden apagar esas cuestiones va a dar una calidad gráfica no tan realista pero por lo menos puedes disfrutar el juego y me dirán algunos bueno pero ven acá si existe el combo chino que el combo chino es el seón el seón es más que el que el i3 yo mejor prefiero un seón que un i3 no no estaría tan de acuerdo a esa cuestión porque para yo basar mi compra del i3 del i7 3770 de tercera generación mire primero páginas y me me asesoré bastante de esta página que es versus aquí puedes poner gráficas procesadores y esto te va a dar el resultado de cómo está y aquí me daba por puntuación el campeón el i7 3770 antes que el seón este que está acá que es más costoso incluso el mercado libre está más costoso el seón que el intel 3770 i7 qué diferencias trae bueno este tiene un elevado consumo de energía este tiene un bajo consumo de energía este tiene gráficos integrados este no tiene gráficos integrados este está diseñado para juegos y este no está diseñado para juegos es más los reviews que he visto por por youtube aquí por internet en youtube dejan mal parado este este procesador no rinde como debería rendir en algunos juegos a diferencia de este que si lo hace entonces si estás en esa duda o estás en esa incertidumbre de que procesador comprar o si vas a comprar el combo chino pues yo te recomiendo que hagas quédate con el i7 y si tu presupuesto es para un algo mejor que el 3770 y puedes llegar al i5 de cuarta generación pues perfecto también hazte porque un i5 de cuarta generación perfectamente te batalla con los juegos modernos es más si puedes llegar al i7 de cuarta llega que también va a batallar con los juegos modernos antes que comprar un seón y algunos me dirán pero ven acá si el seón también es intel si es intel pero lo que pasa es que el seón no está destinado para ciertas cosas como jugar me explico no está destinado para jugar entonces si tú vas a conseguir un seón mano asegúrate de tener una disipación para este procesador por lo menos robusta porque si le colocas una disipación sencilla estaríamos hablando que este procesador no te va a durar mucho no te va a durar esto se calienta bastante este procesador a diferencia del 3770 y 7 que no consume tanto me base en esta página versus otras páginas que he visto que también testean y te dan te dan puntuaciones a respecto de estos procesadores y de las gpus que están saliendo aquí hay unas características porque escoger mejor el i7 que el que el que el seón dice la temperatura desde 40 y la más alta es de 105 versus la me imagino la más baja que tiene seón de 65 y no me quiero ni imaginar en cuanto estar a la alta en cuanto al rendimiento vemos que el murado si no estoy mal es del 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 i7 y la roja es del del seón si no estoy mal entonces acá me está dando las especificaciones y así puedes hacerlo con cualquier cualquier procesador y cualquier gráfica que quieras poner en en batalla a ver cuál rinde más que cuál y los precios te los da son precios actualizados entonces aquí yo me base de esto para poder tomar la decisión de comprar este procesador que repito no me salió tan costoso me salió aquí en colombia puesto en mi casa como por 200 mil pesos y ya el sistema de disipación es más sencillo porque es fácil de conseguir no tengo que estar preocupándome por el tamaño del del bloque de aluminio que va a refrigerar entonces si fue sencillo conseguirlo con el mismo vendedor conseguir el disipador y salió 20 mil pesos o sea relativamente salió barato en cuanto a las gráficas bueno las gráficas como les decía el tope de gama 40 90 aquí están y van van desde la serie que gt pasa por por la cuadro pasa por la pascal dependiendo para qué para qué equipo aquí tenemos una rt 3080 que es de portátil aquí te dice todos en esta página técnica city de dice todo todo relacionado con las con series de las de las tarjetas gráficas no quiero entrar tanto con porque la serie en vida es grandiosísima la serie en vida grandiosísima porque tiene la titán tiene la tesla una cantidad de referencias que hay pero las que más las que más se recomiendan para 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 jugar y debajo de bajo costo son esas las 10 50 ti y la 16 50 que es un poquito no tanto pero si un poquito más costosa y mueve los juegos perfectamente bien entonces si ustedes quieren armar un equipo que mueva juegos en gráfico calidad medias altas pueden hacerlo con un procesador por lo menos de tercera y cuarta generación en cuanto a interés se refiere ya si hablamos de amd pues ya tenemos que tener en cuenta de la serie pero que no sé si la habrán sacado de él del mercado me imagino que sí porque ellos están reemplazando todo el stop por los raíces pero pero sí los x4 fenómen 2 x4 que es un procesador que también rinde bastante pero ya cuando se habla de fenómeno ya está algo viejito porque yo les decía no les vengo a hablar sobre sobre hablar sobre sobre hardware moderno y hablándole de hardware viejito que puede servir para jugar ya no sé hasta qué punto llegue el fenómeno a ésta está hasta la x4 creo que sí pero un procesador que tiene cuatro núcleos y está en estos precios 156 a 3 puntos gigas y podemos ver alguno que otro juego por eso les recomendaba más la serie de intel la y 7 en tercera generación y la y 5 en cuarta generación o sea por por calidad precio la y 7 de tercera generación por el precio que tiene es asequible y la y 5 de cuarta generación a seguirle ahora si usted tiene para conseguir un 7 de cuarta perfecto y le va mejor y le va mejor ya entonces gente este era un vídeo para dejarles esa información de que si se puede armar equipos que salgan algo algo económicos ya que seamos realistas no todos tenemos la facultad de hacernos a una tarjeta gráfica de 12 millones de pesos y estamos viendo equipos que solamente la gráfica cuesta eso ahora imagínense el resto de componentes el teclado mecánico el mouse con una tasa de dpi que sea lo último monitores con una cantidad de de pinceles y toda esta cuestión o led amoled si son costosísimos entonces si tú no tienes esa cantidad de recursos económicos para llegar a ese tope de gama pues puedes acceder a uno de estos equipos de oficina que lo rematan por lo menos acá en colombia los están rematando porque las oficinas cambian constantemente y los entregan a empresas para que los vendan otras empresas lo rematan a 400 solamente la torre algunos lo venden completo en 600 dependiendo lo que quieras y se pueden conseguir y ya sería menos el gasto para tener un equipo gamer de bajo recurso lo repito es un equipo básico gamer no te estoy hablando de un equipo de última tecnología que te va a correr los juegos a una tasa de fps alta no pero por lo menos podrás jugar algo entonces este vídeo amigos era para eso informarles lo que se puede hacer con pocos recursos y lo que de verdad está lejano iba a estar más lejano porque lo que he estado escuchando es que la minería va a regresar a lo que la minería regrese me imagino que las gráficas se van a agotar y vamos a estar nuevamente en la situación donde estuvimos un tiempo en donde todo se encareció porque las gráficas los mineros se las estaban llevando entonces nada raro tiene que ocurra nuevamente la minería o que esto explote como como tal y veremos que no va a haber esto de las gráficas tope de gama y nos van a dejar solamente con estas gráficas como quedamos en un tiempo que que duramos un tiempo con estas gráficas de bajo costo que tampoco llegaron a ser tan bajo costo porque se encarecieron entonces gente les dejo por ahí esta inquietud agradeciéndoles que por favor si les gusta el contenido me regalen su like me ayuden con su suscripción que compartan la información y no siendo más amigos nos vemos en la próxima suerte ¡Gracias! 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 Gracias.